uno de los temas importantes para la psicología del aprendizaje es el condicionamiento bienvenidos vamos a abordar el condicionamiento clásico el origen de la teoría conductual se encuentra en los estudios que Iván Pavlov un fisiólogo ruso realizó con los animales él establecía que el comportamiento que antes ocurría tras un evento determinado ocurra tras un evento distinto cómo es esto nos preguntamos pues bien veamos el siguiente ejemplo que nos aclara el panorama en una primera parte del experimento Iván Pavlov relacionó un estímulo incondicionado para provocar una respuesta incondicionada que fue lo que hizo presentó un plato de comida a un can para que éste obviamente salivara el can al ver el plato de comida naturalmente produjo estos efectos fisiológicos que es la salivación en una segunda parte del experimento Iván Pavlov lo que hizo fue poner un estímulo condicionado en este caso incluyó junto con el plato de comida una campanilla al sonar la campanilla una y otra vez asociado al plato de comida el can comenzaba a modificar su respuesta es decir comenzaba a aprender en una tercera parte del experimento ya Iván Pavlov únicamente presentaba la campanilla el sonido de ésta hacía que el can salivara entonces a qué conclusión llegó él había llegado a la que a la conclusión de que se había producido una asociación entre dos estímulos estos estímulos que en un principio no tenían relación alguna habían hecho que al presentarse juntos tanto la comida como la campanilla habían logrado en el can un aprendizaje esto se había conseguido gracias a un entrenamiento organizado Iván Pavlov realizó su experimento a través de una serie de etapas en donde básicamente lo que pasaba era que asociaba un estímulo incondicionado a un estímulo condicionado si en un inicio un estímulo incondicionado provoca una respuesta incondicionada al introducir este otro elemento que es el estímulo condicionado como lo fue la campanilla en el experimento de Pavlov lo que hace es en una tercera etapa producir de acuerdo a este estímulo condicionado una respuesta condicionada este proceso decimos es inconsciente inconsciente por qué porque el sujeto que aprende no está consciente de la relación que existe entre el estímulo condicionado con el estímulo incondicionado es esta persona es el experimentador el que introduce este estímulo condicionado y provoca este efecto una vez que viene este estímulo condicionado pues naturalmente la respuesta obviamente se ha condicionado de la misma manera como este experimento existen en el medio en la vida cotidiana muchísimos ejemplos de condicionamiento si en un primer lugar se trató de comida frente a un perro que desea salir a pasear y su amo va a tomar la correa para sacarlo a dar el paseo matutino puede recibir la misma respuesta el can comienza a ponerse feliz alegre a mover su cola en definitiva muestra una reacción porque inmediatamente sabe que su dueno su dueño lo llevará a dar un paseo y éste tendrá pues obviamente este momento de recreación en el campo educativo si trasladamos este tipo de condicionamientos también lo vemos cuando por ejemplo existen muchos estímulos incondicionados como pueden ser el colegio los libros las materias los compañeros el mismo profesor y estímulos condicionados como la actitud del profesor puede ser un profesor un poco más dócil un poco más suave algunos más estrictos y lo que provocan en el estudiante son reacciones de tipo condicionado por ejemplo una reacción de ansiedad de sudoración de estrés que provoquen el alumno todo lo contrario si un profesor es más amigable más amistoso más entrañable más simpático con sus estudiantes lo que provoca son reacciones de más agrado frente al docente y frente a la materia de la cual se trata y a la institución obviamente de ahí por ejemplo nuestra responsabilidad como docentes para trabajar efectivamente en buenas situaciones de aprendizaje que lo que hagan es despertar en el alumno buenas situaciones y condicionamientos para que él logre aprender efectivamente otro ejemplo que vemos dentro del condicionamiento clásico es el que nos presenta watson watson estudió las conductas de temor en bebés y en niños pequeños lo que él hizo fue realizar un experimento con un bebé de seis meses de edad denominado albert al presentar a albert una rata blanca él jugaba tranquilamente sin ningún temor pero en una segunda parte del experimento watson introdujo un estímulo condicionado que fue el ruido sumamente fuerte de un diapasón al sonar el diapasón junto a la rata blanca albert comenzó a llorar cada vez que aparecía la rata watson aplicaba este sonido fuerte del instrumento entonces creó en albert un un temor un miedo con lo cual watson comprobó que los temores se aprenden del ambiente social un ser humano dice él nace sin temores y poco a poco a medida que va desarrollándose y introduciéndose el ser humano en un entorno social va adquiriendo más miedos y ansiedades de pronto los niños pueden desarrollar y generalizar sus miedos porque en un inicio los relacionan con un estímulo y lo trasladan a estímulos similares por esta razón padres y maestros tenemos que estar siempre al cuidado de nuestros niños y de nuestros estudiantes para que precisamente no generalicen esos miedos y dar las mejores pautas y condiciones para que éstos logren solventar de la mejor manera sus temores qué proceso seguimos en el condicionamiento clásico hay cuatro procesos básicos en el proceso de adquisición una respuesta condicionada puede aumentarse debido a los pariamientos a las asociaciones sucesivas entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado en un segundo proceso de extinción una respuesta condicionada puede disminuirse gradualmente cuando el estímulo incondicionado se presenta sin el estímulo condicionado en el proceso de generalización se extiende la respuesta condicionada por otros estímulos similares al condicionado por ejemplo un perro que ha mordido a una persona ésta logra tener ansiedad frente a todos los perros sean estos bravos o simplemente perros inofensivos la persona que tiene su temor porque ha sido mordida en primera instancia pues ha generalizado sus miedos a los perros que prácticamente no no le hacen son inofensivos en el proceso de discriminación en cambio sucede todo lo contrario la persona sólo reacciona frente al estímulo condicionado y desaparece los demás estímulos semejantes en este caso pues no tendrá temor a otros canes considerando los que son inofensivos y no solamente al can que le produjo esa agresión bien cuál es la conclusión a la que llegamos con el condicionamiento clásico básicamente es que nos es posible aprender y desaprender conductas a través del condicionamiento les agradezco mucho y nos veremos en otra oportunidad